Hoy en Farmacios.com os presentamos Optan Mácula Omega, un complemento alimenticio para el cuidado de la mácula de nuestros ojos. En ocasiones, debido a la edad, una mala alimentación o malos hábitos, es conveniente reforzar los nutrientes que nuestro organismo necesita para un correcto funcionamiento de la función visual. Son cápsulas que contienen ácido graso omega 3, DHA y EPA, que ayudan a la retina en la función visual y en el mantenimiento de la visión. Carotenoides, luteína y ceaxantina, que protegen la retina de los radicales libres y ayudan a filtrar la luz azul. Y también vitaminas C y E, zinc y cobre, que ejercen un efecto antioxidante protegiendo las células de nuestro cuerpo del daño oxidativo. El zinc, además, contribuye al mantenimiento del correcto funcionamiento de la visión. Recuerde que el consumo adecuado de vitaminas con propiedades antioxidantes ayuda en los mecanismos naturales de la protección del cuerpo y la visión, por lo que el uso de este tipo de suplementos puede ayudar a combatir el estrés oxidativo. Para hacer uso de él, simplemente toma una cápsula diaria de Optan Mácula Omega, acompañada de una pequeña cantidad de agua. Recuerda no superar la dosis diaria recomendada y que los complementos alimenticios no sustituyen a una dieta variada y equilibrada ni a un estilo de vida saludable. La administración del complemento junto con los alimentos asegura una óptima absorción de los nutrientes disueltos en las grasas. Y por último, recordar que se trata de un producto sin gluten y contiene pescado y lecitina de soja. Si quieres comprar el suplemento Optan Mácula Omega para cuidar la mácula de tus ojos, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. ¡Gracias!